Acá, ¿o quiere que le dé más datos? Denos un poco más de datos para que la gente... Un poquito más de datos le voy a dar. En ese grande de Italia que jugó... ¿Entonces lo confirma que es Italia? Usted ya dijo el Azurrio, le estoy diciendo que el Azurrio... Bueno, el Azur también hay Francia. No, no, pero dijo Azurrio usted, bueno. Ese grande de Italia tuvo grandes éxitos, pero también tuvo un golpe muy duro. Ah, lo compliqué ahí, ¿no? En el grande del fútbol italiano que jugó este posible jugador que llegaría a hallarlo así de categoría mundial, digamos, porque lo conocen en el mundo. Ya decimos que jugó con la selección italiana. Que jugó en un grande de Italia, pero que ese grande de Italia ha tenido muchas satisfacciones, pero tuvo un duro golpe. Y ese duro golpe que tuvo, le tocó vivir a este jugador. Ese duro golpe que sufrió ese equipo italiano. La Juventus. ¿Y cuál sería el duro golpe que sufrió la Juventus? Cuando lo mandaron a la Serie B. Muy bien, muy bien. Tom Di Nairi no se puede porque él siempre... Al ángulo, al ángulo. Bueno, ya con esos datos podría arriesgar o todavía necesita más datos. Necesito más. La gente tiene alguna idea de este jugador, insisto, de calidad internacional, que podría llegar a ser lo FC. Estas son las pistas, señores. Jugó en la selección italiana. Ya adivinó Tom Di Nairi que jugó en la Juve, en la Vecchia Señora. ¿Qué otro dato le habíamos dado? Que no habla español. ¿No habla español? Bueno, que no habla español. No, porque todavía no. ¿Ya tiene nombres? No me lo diga todavía. No me lo diga los nombres que tiene. Pero hasta ahora tenemos jugador de la selección italiana. No en la actualidad, no jugó en la selección italiana. Jugó en la Juventus porque lo dijo Tom Di Nairi. Es un volante. Un volante que juega en la mitad de la cancha. Y ya con esta que le voy a tirar, la última, usted lo tiene que adivinar. Lo tiene que adivinar. Ya tiene pasado en la MLS. Este jugador ya jugó en la MLS. Este jugador que jugó en la selección italiana. Que jugó en la Juventus. Que le tocó jugar en el peor momento quizás de la historia de la Juventus. Que fue cuando fue mandado a la segunda división por apuestas. ¿Se acuerda? Que fue por apuestas. Un enano. No sé si es un enano. Usted dice que es un enano. ¿Ya fue campeón en la MLS? Fue campeón de la MLS. Fue la campeón de la MLS. Y yo le voy a contar algo. Antes de que usted lo diga. Y que seguramente usted... La gente ya está bien encaminada. Ya lo tiraron. Bueno. Le voy a contar por qué. Porque yo le puedo asegurar a este jugador que está jugando... Le doy un dato más. Porque ya la gente está jugando en los Emiratos Árabes. Sí. Bueno. Ha decidido volver a jugar en la MLS. Ahora. ¿Qué tan importante? Volvemos de nuevo a lo importante de no solo tener un cuerpo técnico... Un cuerpo técnico conocido. No digo que a nivel mundial. Pero yo digo que Cristian Latanzio... El Tano. Nuestro amigo el Tano. Es muy conocido. Sí. Ayudante de Mancini en el Manchester City. Tiene una trayectoria muy, muy grande. Y de alguna manera Miguel Ángel Ramírez también la tiene en Sudamérica. Se ganó un prestigio en Sudamérica. Alguien cuando... Anterior a que ganara la Copa Sudamericana... Con el conjunto de Independiente del Valle. Y esto que no se enoje Miguel. Él lo sabrá seguramente. Antes de ganar eso... Miguel Ángel Ramírez era un desconocido. Eso no le quita el valor de su trabajo ni nada. Pero era un desconocido. A partir de que gana la Copa Sudamericana... Tal es así que al ganar la Copa Sudamericana... Es contratado por el Inter de Brasil. Correcto. Entonces me refiero que el tener... Un cuerpo técnico de trayectoria o conocido... No solo beneficia al equipo en lo que puedan hacer. Después lo tendrán que demostrar en la cancha. Pero también a la hora de un jugador elegir... Y que lo llame alguien... Supongamos Cristian Latanzio que ha tenido este chico... Que usted decía que mencionábamos recién. Que puede ser una posibilidad. Que lo tuvo. Que lo llame y le diga... Pronto. El italiano le va a hablar. Pronto. Eh, Cristian. ¿Cómo va? ¿Qué andamos? ¿Qué andamos? Buonasera. No sé. Buonasera. No. ¿Qué le va a decir? ¿Qué está haciendo? Usted es el italiano. Ese quiere venir para acá. Para allá. Bonita. Ciudad. Calcio. Muy bonito. La pasta. Todo. Ristorante italiano. Y diga... Me dijo Latanzio. El Tano. Yo lo conozco. Yo voy para allá. ¿No? Lo mismo Miguel Ángel. Ey. ¿Qué tal? Habla Sudamérica. ¿Quién habla? Un jugador. Porque los técnicos hablan con los jugadores. Andener. Soy Miguel Ángel Ramírez. Oh, señor. Que ganó la Copa Sudamérica. Sí. Lo quiero traer a mi equipo. Ey. O sea, es otra cosa. Entonces, volviendo al jugador que usted me dice que mucha gente está averiguando. ¿Qué me dicen por acá? Bueno. Que está averiguando. Que usted ya me dice que está muy encaminado. Antes de decirle el nombre, volvemos a repetir para mucha gente. ¿Mucha gente lo adivinó ya? ¿O usted se lo contó a la gente? No. ¿La gente lo adivinó? La gente lo adivinó. Ok. Jugador de la selección italiana. Que jugó en la selección italiana. No lo es en la actualidad. Que jugó en la Juventus en su peor momento. De la Juventus. De la Vecchia Señora. Que ya pasó por la MLS. Que ya ganó un título con la MLS. Que está en los Emiratos Árabes. Y que ha decidido volver a la MLS. Había un club que lo tenía ya prácticamente. No digo que se ha quedado descartado. Pero en ese momento, cuando este jugador pensaba volver a la MLS. Iba directamente a un club. Que no hace mucho salió campeón de la MLS. Le voy a decir cuál es el club. Columbus Cruz. Él tenía todo. La idea de ir a ese equipo. Si volvía a la MLS. No era volver a su equipo con el que fue campeón. En este caso. En Canadá. Pero me dicen por ahí que en los últimos minutos. Yo no sé si esto tiene que ver. Porque la verdad que no sé si tiene relación con Latancio. Con el Tano. Este Jovinco. Quizás en algún momento en Italia. No lo sé. En este caso. No tengo manera de comprobar. Si podemos comprobar que el que mencionábamos recién. Se me olvida el nombre. Usted lo dijo. El probable jugador que va a venir acá. El irlandés. Jack. Jack. Si tuvo relación con Latancio. Pero no puedo decir que este jugador. Lo único que tienen en común. Por lo menos lo que yo he podido averiguar. Quizás en algún momento Latancio lo tuvo. Pero que son de la misma nacionalidad. Ambos son italianos. Etano. Ya tenía, insisto, este jugador. Todo encaminado a Columbus Crew. Pero que hay alguien que metió la cola. Metió algo. Y hubo un llamado. Y me dicen que lo hicieron dudar por lo menos. ¿No? O sea, tenía todo arreglado. Me voy a Columbus. Voy a ir a volver a la MLS. Todo. Pero hubo un llamado que le dijeron. ¿Y no te gustaría venirte? ¿Qué sería? Columbus, estamos más al qué? Nosotros al sur, ¿no? Sí. Estamos más al sur. Sería. ¿No te gustaría venir más al sur? ¿No te gustaría venir al Palacio de la Reina? Y este jugador dijo. Déjame ver. Ah, ok. Déjame ver, dijo. Bien informado está usted, ¿verdad? Porque normalmente cuando le dicen, usted agarra y le dicen, no. No, no, ya tengo todo arreglado. Disculpame, sí, te conozco. Pero tengo todo arreglado con este equipo. No, no, no. Este jugador respondió. Voy a ver. El jugador que nosotros hablamos que podría venir a la ciudad de Charlotte. Que ya estamos seguros que va a volver a la MLS. Que fue campeón en la MLS. Fue campeón con Toronto. El jugador es. ¿Quién lo adivinó? A ver, dígame. El primero que le adivinó fue Carlos Arellano. Y dijo Giovinco. Giovinco. Es correcto, Carlos. Es correcto. Giovinco. Sebastián Giovinco. El Tano, el italiano, podría recaer en el equipo de Charlotte FC. Porque en los últimos días la noticia mencionó que quiere volver. No recuerdo ni el equipo que está, pero sé que está en los Emiratos Árabes. Ah, en Pilar. Ahí está. Quiere volver a la MLS. Ya no a su club con el que salió campeón en Toronto. Sino, creo que fue, recuerdo precisamente, Giovinco. La gente me puede ayudar, ya que hablábamos de México y con eso. Jugó un partido de Conca Champion. Creo que fue contra Chivas o América. O un equipo de México. Ustedes lo recordarán hace un par de años, obviamente, cuando estaba acá. Y la rompió. Hizo un gol de tiro libre. Le pega muy bien, Giovinco. ¿Qué le parecería esa contratación? No, espectacular. Espectacular. Es un jugador, además de que me parecería un impacto. Porque es un jugador, sin quitarle mérito a ninguno de los que han sido contratados hasta ahora. Pero este sería un impacto, Giovinco. Y después me parece que se adaptaría muy bien al juego que pretende Miguel Ángel Ramírez. Este juego de posesión. Es un jugador de mucha calidad. Habrá que verle edad también, el ritmo que está. También que venga de los Emiratos Árabes, donde de alguna manera los jugadores se relajan. Pero lo que yo tengo como información es eso. Que tenía todo, todo, casi arreglado para volver a MLS y precisamente con Columbus Crew. Pero que hubo un llamado. O hubo un sondeo, como le dicen por ahí. Y dijo... Vamos a ver. Y alguien le dijo acá, vamos a comer una pasta. Sí, Costa del Sol, el barquito. Alfredo, Costa del Sol, el barquito. La barra, dijo. El licenciado Carranza, dijo. ¿A dónde voy a ir? Bueno, así que atención a los próximos días. Porque, señores, lo que sí es cierto, que ¿cuánto falta para septiembre? Nada. Dos semanas. Dos semanas. Diez días. Van a haber contrataciones. Esto confirmado. Veremos si después esto de Giovinco es cierto o no es cierto. Pero las contrataciones se van a develar el próximo mes de septiembre.